Música ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien No como pueden ver por el título de aquí abajito, hoy día les traigo un vlog de una semana conmigo O sea, mis clases, mis estudios, lo que hago después de clases, mis amigos, mi colegio, etc, etc, etc Así que sí, esta semana es de lunes a sábado porque yo tengo clases los sábados en la mañana Así que bueno, les voy a grabar hasta el sábado para que puedan ver lo que es para mí una semana escolar, todo lo que hago Porque tengo clases a las 8, como pueden ver acá tengo mi horario Hoy día empiezo con física, después tengo economía, después tengo una hora libre Después tengo matemáticas, tengo una hora para almorzar desde las 12 hasta la 1 Después tengo una clase de español, una de inglés, dos horas de francés Y desde las 5 hasta las 6 tengo una hora de geografía Porque sí, tengo clases desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde los lunes con una hora para almorzar Hoy día de hecho no voy a almorzar en el colegio porque como tengo solo una hora no alcanzo Así que voy a almorzar afuera con una de mis amigas Pero bueno, ahora sí, empecemos con el... ¡Gracias! 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 Muy bien. Los coches. ¿Qué pasa? Muy bien. Qué imbécil. Pero bueno, acabo de llegar a mi casa después de clases Ahora mismo son, bueno de hecho llegué así como 20 minutos porque son las 6.42 Ahora mismo lo que voy a hacer es que tengo que estudiar para una prueba de geografía que tengo mañana Y después tengo que hacer unas tareas de matemáticas Y voy a empezar a editar este video así que eso es lo que voy a hacer Que acá tengo de hecho son como 10 hojas que resumí en 4 hojas pequeñas Y lo que hago es estudiarme esto Día 2, martes 16 de octubre Son las 7.53 54 Y ahora mismo tengo una hora y media de biología Después tengo una hora y media de física Después tengo 3 horas para almorzar Y de hecho voy a almorzar en mi casa Y después no sé qué clases tengo la tarde Pero de mí a las 6 como ayer Tengo que ir a clases Y bueno chicos son actualmente son las 11.23 Y acabo de llegar a mi casa después de esas 3 horas de clases porque voy a almorzar Así que sí voy a almorzar De hecho ahora mismo voy a aprovechar para hacer unas tareas que tengo que hacer y para adelantarlas Y bueno chicos acabo de llegar a mi casa Ahora mismo son las 6 de la tarde Y bueno estoy un poco cansada porque hace una hora tuve una prueba Desde las 5 hasta las 6 que veo mi prueba de geografía Pero estoy muy contenta con lo que dice O sea creo que me fue bastante bien Ahora mismo tengo que estudiar para una prueba de francés Que tengo mañana Y para una prueba de matemáticas que tengo el jueves Así que voy a hacer eso Y bueno no es que sea muy interesante mi tarde Hola chicos como están Espero que estén súper bien Bueno como pueden ver hoy día es el día 3 Y es miércoles 17 de octubre si no me equivoco Ahora mismo son las 11.30 Y salí de clases hace 15 minutos De hecho tuve una playa francés Fue muy estresante pero creo que me fue bien Así que estoy muy feliz Ahora mismo voy a ir a buscar a dos de mis amigas Porque vamos a almorzar juntas Y después vamos a ir a buscar a otra amiga O sea vamos a decir 3 Hoy día a almorzar juntas Así que va a estar genial Pero bueno sigamos con este logo No he tenido mucho tiempo de mostrarles mis outfits Pero bueno este look hoy día Me puse mis zapatos Dr. Martens negros Con unos jeans negros Una polera negra Y una chaqueta de cuero negra O sea si estoy vestida de negro Así que si Este es el outfit Un ch 4000 De chez moi ici Me faut 10 minutes Subtitulé Les 9000 Les 10000 Les 10000 Les 10 000 Ceux Les 10 000 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy día es el día 4, es jueves 18 de octubre, si no me equivoco, sí. Y son las 10 de la mañana, estoy muy cansada. Y tengo clases en 15 minutos. Hoy día salgo a las 5, así que es un día bastante liviano. Tengo que ir a clases de química en el laboratorio. El outfit de hoy es muy simple. Me puse esta polera que tiene una fórmula de física que me encanta. Estos jeans azules de Topshop y mis vans old school negras. No, 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 no. Oh, correo. Yo pienso que esta mida voy a comer un poco de ravioli. Hola chicos y chicas ¿Cómo están? Espero que estén Super bien, bueno, dos cosas Primero, obviamente, durante el jueves y el viernes No pude grabar porque, bueno No fueron mis mejores días O sea, no estaba con muchos ánimos como para grabar Así que no pude y además Estaba un poco muy ocupada, o sea, realmente Tenía muchas cosas que hacer, no tenía ánimos para grabar Así que es por eso que interrumpí el vlog durante dos días Y espero que entiendan y que me disculpen Y bueno, la segunda cosa es que Obviamente acabo de llegar De clases de deporte Hoy día es sábado y son las 12 Hoy día tuve deporte desde las 10 Hasta las 12, un día sábado Sí, así que sí, ahora mismo estoy Bastante cansada, de hecho, creo que aún tengo La cara roja después de hacer tanto esfuerzo Voy a ducharme porque Quiero sacarme todo este sudor de encima Y después les explico Lo que voy a hacer hoy día Como pueden ver Es demasiado cansador hacer deporte Un día sábado Y bueno chicos Sí sé que dije que les iba a grabar Lo que iba a hacer hoy día Pero realmente no pude Después de lucharme me quedé dormida Y me desperté a las 4 de la tarde Dormí durante 3 horas 3 horas sin ella, de hecho Porque viví toda una semana muy agotadora Así que está muy cansada Y después no hice mucho O sea, solo me pude usar ese día Y hacer descansar un poco Lo mismo son las 2 y media de la mañana Y yo aún estoy despierta Estoy Quitando el video Así lo dejo programado Para que se suba mañana Domingo Y que lo puedan tener Lo más temprano posible Y sí Voy a acabar el vlog acá Así que muchas gracias Por ver este video Y espero que les haya gustado Un montón Y esto sí Obviamente no olviden Lear a mi me gusta Y suscribirse Aquí abajito a mi canal Para que puedan ver Más videos como este Los quiero un montón Y nos vemos La próxima Chao Chao Chao